Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermano. Estaba esperando que terminara la transmisión Carlito por allá. Así de que mire mucho conectado, también me metí a la transmisión. Sé que aquí nos coordinamos. Primero termina otro y después sigue el otro para que sigamos en secuencia. Gracias a los que se están conectando. Seguimos en resistencia. Estaba viendo la transmisión de... De Carlos estaba muy interesante. Creo que todos estamos de la misma... en la misma frecuencia. Así que vamos a esperar que se conecten más personas. Y así de esa manera podemos tocar algunos temas muy importantes que tenemos ahorita. No hago las transmisiones muy lejas ahora. ¿Verdad? Y ojalá que les lleguen las notificaciones a todos. Compartan la transmisión. Vamos a tocar temas... Todos tocamos temas referidos a lo mismo. Pero también vamos a tratar de irnos a unos temas un poco más profundos. Saludos a todos los hermanos que se están conectando. Como hemos venido escuchando, hemos venido viendo sobre elecciones adelantadas. Hemos venido hablando sobre intervención militar, que poco se habla de eso. Hemos venido hablando... Bueno, y vamos a tocar... Y vamos a tocar algunos temas muy importantes, pero muy, muy importantes. Muy importantes para que todos estemos sincronizados sobre la situación actualmente que se ha venido dando en las últimas horas y en los últimos días. Así que es muy importante que compartan la transmisión lo más que puedan. Como sabemos de que a veces no avanza y a veces pasa 18-20, no porque estoy restringido. Pero es muy importante que compartan la transmisión. Así que se los agradeceré. Saludos a todos los que están conectados. A Oscar Bonilla, a Manuel Pérez, a Alberto William. ¿Cómo estás, Alberto William? ¿Cómo estamos? Siempre firmes y dignos. Jacqueline Muñoz. Saludos a Jacqueline Muñoz. A Marcia Silva. A Marcia Silva, perdón. Anita López. Bendiciones. Nancy Urierti. Bendiciones. Bendiciones. A Paucter. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien por ahí? Darvick Sander. Bendiciones. Felipe Salgado. Bendiciones. Así es de que vamos a tratar de compartir la transmisión porque voy a tocar un tema un poco delicado, por cierto. Y delicado porque, bueno, lo hemos venido hablando, pero no creo que hay algunos que no quieren tocar algunos temas más delicados y que pues nosotros lo hemos venido hablando. Habemos dos personas que estamos hablando de esos temas muy delicados sobre esta situación, sobre la lucha, que todavía son más delicados todavía, ¿verdad? Y esperamos que Dios nos proteja a todos porque a veces nosotros nos arriesgamos mucho con las transmisiones y bueno, es un riesgo que tenemos a nivel nacional e internacional. A nivel del mundo, estamos peleando contra el terrorismo transnacional e internacional. Así que es importante que es importante que compartan para que puedan entrar más gente a la transmisión, ¿verdad? Como vemos que las transmisiones han estado bajas y realmente no me ha quedado tiempo todavía de arreglar todo eso, pero estamos trabajando en eso. Así que gracias a los que se están conectando. Gracias, 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 Karen. Bendiciones, 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 Nicaragua, bendiciones. Así que no mandé aviso. Estoy probando, estoy haciendo una prueba y ahora volví a intentar hacer otra prueba porque estaba checando algunas cosas sobre el software de mi cuenta. Excelente, excelente, ángel. Excelentísimo, excelentísimo. Los felicito. Tránsito, bendición, hermano. ¿Cómo estamos? Voy a tratar de esperarme otro ratito más para ver si vamos subiendo. Si vamos subiendo, si vamos subiendo y van compartiendo, significa que van entrando las notificaciones porque lo que pasa es que he estado mal con las notificaciones. Así es, ni perdón ni olvido. Entonces estamos tratando de lograr metas. Hemos logrado algunas metas Interesante, ¿verdad? Cómo nos coordinamos nosotros. Hemos logrado algunas metas importantes. Y cuando Carlos está transmitiendo, yo estoy viendo. ¿Verdad? Porque a veces nos llegan informaciones diferentes. O cuando Milton está transmitiendo, yo estoy viendo su transmisión o viceversa para estar sincronizados. Saludos a mi hermano Justo. Bendiciones. Entonces, son detalles importantes. Eso significa que estamos unidos. Eso significa que estamos completamente unidos. Así es que si el orteguismo está queriendo hacer creer de que nosotros estamos desunidos, no estamos desunidos. Tenemos diferentes agrupaciones y estamos desplazados a nivel nacional e internacional. Así que, ok, estamos bien. Y vamos bien. Bueno, ahí les va. Y gracias a todos los que se están conectando. Gracias, gracias, hermano Ángel. Bendiciones. Felicito a todos los excombatientes de la resistencia nicaragüense. Mis hermanos de lucha que fueron en los ochenta y que hoy todavía hay muchos combatientes de la resistencia, la FDN que anduvieron conmigo, que todavía siguen en pie de lucha. Les mando un abrazo fuerte y nada más les digo que se sigan uniendo a la causa. Cada día tenemos que avanzar en unidad, sin complicidad, sin complicidad. Así que un saludo a todos esos miembros de la resistencia, campesinos que se encuentran a nivel nacional, pero más que todo en la zona norte, allá por Ginoteca, Quilaligüe, Huiliza, Juan del Río Coco, del Paneca, Madrid, toda esa gente de la zona de Matagalpa, Ayaró, Tinta Verde, El Rama, Ciuna, Chontales, a todos los Jorge, todas las Jorge Salazar estaba allá por la zona de Chontales. Así que les mando un saludo a todos esos comandos. Les digo comandos porque siguen siendo comandos, con la diferencia de que en aquel tiempo nunca los reconocieron, nunca reconocieron la causa. Entonces hoy sé que hay muchos comandos de la resistencia o de la resistencia nicaragüense que siguen en pie de lucha. Un fuerte abrazo de mi parte. Tengo un tema muy importante a petición, yo creo de todos los nicaragüenses, pero también son informaciones muy importantes. ahorita entramos, vamos a entrar a una etapa muy importante. Así es, dice Reinaldo Benavides, aquí estamos todos los contra, excelente hermano. Significa que al principio cuando inicié yo, las transmisiones solo estaba yo, y decía que viva la contra, y ponía el himno de la contra y todo eso, pero ahora me van apareciendo todos por todos lados, por diferentes colinas. Estamos entrando en otra etapa, para que miren cómo están las cosas. Saludito a mi hermana Emma, ¿cómo estamos? ¿Cómo pasó todo por allá? Bendiciones, hasta Arizona, saludo a la gente de Arizona. Nuestra hermana Emma que está en Arizona, luchando también, en pie de lucha desde su trinchera. Saludo a toda la gente de Los Ángeles, California. Ojalá que se encuentre, alguien puede invitarme a Fubio por ahí. No lo puedo hacer traer a la transmisión, pero también estamos coordinando trabajo a nivel nacional e internacional. Así es que esto se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. Saludes a Fran Blandón. Fran Blandón dice, yo quería que te ibas a rajar hermano, porque esta lucha, miré que veces que venía como de declive, como que ya no, pero ahorita volvemos a activar, estamos, seguimos, seguimos. O sea, no, no hemos desmayado y continuamos, mientras continuamos así, jodiendo y jodiendo, los Ortega están locos, andan desesperados. Qué bueno, la felicito Emma, gracias a Dios. He estado pensando en Emma, que tenía eventos allá con nuestro hermano Medardo también. compartan la transmisión a lo más que puedan, porque les quiero decir algo importante. claro, claro, Urbina Lara, le voy a hablar algo de Urbina Lara. Cuando yo regresé de la Contra, en los 90, yo regresé de 22 años. Yo llegué de 14, iba a cumplir los 14 cuando llegué a la Contra. Urbina Lara estaba en el Frente Sur, por el lado donde andaba el traicionero este de Pastora. Un hombre que siempre ha sido valiente, Urbina Lara. ¿Verdad? Y no se deja de nadie. Urbina Lara no se deja ni se va a dejar de nadie, jamás. También su hermana. Sé mucho de su hermana también. Bueno, en aquel tiempo, ya ahorita yo ya pensaba que ya no, al mucho pensaba que ya no los voy a volver a ver, y hoy nos estamos volviendo a ver. Así es que nos volvemos a ver. Quiero decirle, hermanos nicaragüenses, que hay temas muy importantes en lo que se refiere, y me voy a referir a las personas que están pidiendo elecciones adelantadas con Ortega. Vamos a comenzar por ese punto ahorita. estamos viendo que estamos siendo invadidos. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Por eso yo les dije, compartan esta transmisión. Y por lo menos estamos llegando a 28, porque no llegaba ni a 10, porque estoy restringido. y ojalá es que se expandiera y llegara a 50, 100, 200, pero no, porque no he podido arreglar eso. pero bueno, a lo mejor se arregló, ¿verdad? estamos en una etapa de la lucha, ahorita, actualmente, en la última hora y en los últimos días, en los últimos días y en la última hora actuales, que estamos corriendo mucho riesgo. mucho riesgo. Quiero ser muy cuidadoso en decirle esto, hermanos nicaragüenses. Mucho riesgo en cuanto a las elecciones adelantadas con Daniel Ortega en el poder. Estamos teniendo mucho riesgo. Se nos está infiltrando demasiada gente. tenemos muchos infiltrados actualmente, hoy, ahorita, actualmente, ahorita, ahorita donde estamos, sentado, o cada día en sus lugares viendo sus videos. Nosotros siempre hemos hablado con la verdad y nada más que la verdad. el objetivo del narcoterrorismo no es Nicaragua. Nicaragua es uno de los territorios tomados por el narcoterrorismo que se encuentra secuestrado. esta guerra viene desde Sudamérica. Por eso les digo yo, es mucho cosas muy importantes y que nosotros vamos a movilizar toda la fuerza posible para apoyar a Estados Unidos a controlar la invasión hacia Estados Unidos que está entrando. se nos ha infiltrado demasiada gente y están desplazados tanto a Estados Unidos México Europa toda Latinoamérica ¿cuál es el objetivo? Estados Unidos Estados Unidos sabe perfectamente bien que el dictador Daniel Ortega y todos sus acompañantes son un peligro eminente para Estados Unidos de Norteamérica la infiltración ya fue enviada desde hace rato el cometido que quiere lograr el dictador usando nicaragüenses que se hacen pasar por azul y blancos y descontrolar y de dividir nuestra lucha son situaciones de estrategia del enemigo no debemos confiar información a cualquiera tenemos que analizar observar observar nuestros soldados hemos logrado a detectar cantidades de infiltrados en los Estados Unidos pagados pagados por Daniel Ortega los cabildeos de estos señores que están utilizando para decir que nos representan es una obra maestra y estrategia del dictador Daniel Ortega tenemos que ser rápidos ustedes se recuerdan cuando yo les decía tenemos que ser rápidos tenemos que movernos rápido tenemos que mover pierna porque el enemigo está trabajando con agdacia está poniendo dinero en las personas que ustedes ya saben porque no necesito poner nombre para comprar ustedes se recuerdan cuando yo les he dicho en todos estos días anteriores con el seguimiento que hemos venido dando de la plata que tiene Daniel Ortega en el Carmen para poner a trabajar y comprar a todos los opositores si es posible y dividir nuestra lucha y estrangularnos y estrangularnos son cosas muy graves que están pasando dentro de los Estados Unidos tal vez no lo van a creer ahorita pero faltarán pocos tiempos horas para que me lo crean y yo sé que ustedes saben que yo nunca les he dicho algo que salga negativo nosotros hemos sido contundentes radicales persuasivos cuidadosos sigilosos en esta lucha gracias 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 mi hermano franco bendiciones si han preguntado ustedes como se han como se están moviendo los líderes saludos a mi hermano Milton por cierto Milton necesito que te comuniques conmigo 2222 cuando puedas déjame ver si puede invitar a Milton ya que está Milton conectado voy a aprovechar porque después se me va y no lo vuelvo a agarrar yo sé que anda está muy ocupado también puedes poner un comentario Milton sobre la marcha en la Florida que la he venido hablando yo que tal si no se hace así que ponte una un comentario sobre la marcha en Miami sobre no elecciones adelantadas con el régimen nos rehusamos porque sabemos que vamos a caer en peores peligros donde nos va a asesinar Daniel Ortega con legalidad avalada por las dos agrupaciones que ha puesto al régimen muy pronto sacaremos pruebas contundentes para confirmar nuestras actitudes y nuestras información al pueblo si Daniel Ortega estaba pensando que nosotros no somos inteligentes se equivocó esta es una lucha esta es una lucha y sabemos que cualquier invasión articulación estrategia del enemigo nos va a llegar en cualquier momento y tenemos que estar preparados para contrarrestar eso tenemos que poner un tranque en Washington escuchen muy bien lo que les estoy diciendo para proteger a nuestro pueblo tenemos que unirnos para que no pase lo que nosotros no queremos que pase para que no volvamos a caer en las garras del dictador otra vez de nuevo estamos en peligro tenemos que usar inteligencia estrategia audancia rapidez tenemos que ser como el canguro sas rápido porque el enemigo no duerme no debemos de dormir nosotros tenemos que unirnos es organizarnos pero rápido y hacer acciones hoy tenemos que mover las tropas en Estados Unidos nosotros cuando digo tropas no digan que estoy moviendo tropas armadas no tenemos que estoy dando un ejemplo vamos en avanzada tenemos que lograr nuestra meta no podemos permitir que nadie obstruya ni sabotee nuestra lucha tenemos que estar alertas el enemigo está dentro ya hoy tenemos que movernos rápido antes que el enemigo llegue primero que nosotros porque si el enemigo llega primero que nosotros nos va a ganar usemos la astucia la rapidez y la acción vuelvo y les repito estamos en peligro ahorita aún con las sanciones gracias a los Estados Unidos de Norteamérica por estarnos ayudando pero si los Estados Unidos no tiene la capacidad de detectar a quien está apoyando nosotros tenemos que hacerlo porque es nuestro deber como patriotas tenemos que alertar a los Estados Unidos si Estados Unidos es nuestro aliado no podemos permitir nosotros que Estados Unidos caiga en las redes del comunismo o del terrorismo tenemos que ayudarnos los unos a los otros esta es la unidad de los verdaderos nicaragüenses patriotas únicos de los humildes de los que hoy están sufriendo elecciones adelantadas con la dictadura sería una catástrofe a mediado de esta lucha falta mucho por hacer no puede pasar tenemos que activarnos tenemos que reaccionar el enemigo está corriendo rápido tengamos mucho 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 cuidado y seamos rápidos tenemos que actuar rápido porque si nosotros no actuamos rápido el enemigo nos va a ganar en los Estados Unidos de Norteamérica dentro de los Estados Unidos de Norteamérica el lo los terroristas ya están dentro de este país y lo hemos venido denunciando y no nos han querido creer están siendo utilizados estos señores diciendo hablando de elecciones cuando tenemos un país secuestrado que no nos da garantía de la vida de los nicaragüenses de adónde ha salido el dinero si no es del engaño que aún si ha venido utilizando a los Estados Unidos de Norteamérica para financiar una campaña que no existe ni una campaña política que no existe ni que ve existir Nicaragua está secuestrada por armas letales para el pueblo de Nicaragua tenemos que actuar rápido y tenemos que levantar la voz el señor Milton Rodríguez y todos los líderes a nivel nacional e internacional las iniciativas que hemos tomado para contrarrestar y que a veces no somos apoyados son iniciativas importantes para defender nuestra lucha hoy en este momento lo más importante es proteger la lucha en los Estados Unidos de Norteamérica hoy nos toca a la diáspora a los exiliados en Estados Unidos defender esa lucha porque los que están allá no la pueden defender el frente unido podramos decir los exiliados en el exterior nos toca proteger esta lucha esperemos que me entiendan qué les estoy tratando de decir me gustaría que Milton me ponga en el comentario si puede si va a ser a qué horas la actividad que tiene en la marcha de no elecciones adelantadas con Daniel Ortega necesito confirmarla hay que apoyar esa marcha hay que levantar la voz hay que poner el tranque arriba otra vez hoy entiendo y siempre hemos entendido y felicito a los del tranque de Miami tenemos que poner una barrera de contención para que el terrorismo no entre a engañar a los a los del senado a los del congreso y les vamos a zampar el informe y perdonen que estoy hablando así de que quienes son los personajes que hoy están cabildeando en Washington que no están del lado del pueblo y que están haciendo un trabajo con el criminal del Carmen esa es nuestra misión llevaremos pruebas contundentes y no vamos a permitir que esta lucha la rebate nadie porque esta lucha es de nosotros del pueblo de Nicaragua es de los actos convocados de la madre de abril no es de Daniel Ortega la misión del pueblo de Nicaragua es derrocar a Ortega no aliarse con Ortega están cayendo los primeros en las redes del enemigo y van a caer más hoy quiero recopilar las palabras que dije que hace hace ocho meses donde repetí y lo repetí que había muchos que se iban a vender y otros que iban a traicionar la patria ahí están los resultados hoy nos toca que defender en los Estados Unidos de Norteamérica la lucha de los nicaragüenses porque hoy el peligro está en Washington no vamos a permitir que engañen a los congresistas y vamos a desenmascarar a cualquiera no importa si está en el gobierno protegiendo a Daniel Ortega tenemos conocimiento muy importante para hablar lo que estamos hablando hoy en día congresistas que son sinvergüenzas también lo digo con actitud y valor y si por eso vamos a ser asesinados no importa que los maten pero tenemos que salvar al pueblo si por eso vamos a ser excluidos si por eso vamos a ser silenciados no importa estamos en esta lucha y sabemos que no garantizamos salir ileso de esta lucha pero el pueblo está en peligro hay demasiado dinero que está jugando en este momento dinero sucio de Ortega que está siendo utilizado para para masacrarlos de una u otra manera tenemos que mantenerlos firmes cuidadosos y rápidos de lo contrario nos vamos a lamentar unámonos olvidemos diferencias luchemos con un mismo sentido ayudemos a Estados Unidos porque ya nos está ayudando demasiado y falta mucho que hacer todavía nosotros tenemos un compromiso moral a como lo tiene Estados Unidos de Norteamérica para apoyar a Estados Unidos del narcoterrorismo somos y hemos sido una barrera de contención los nicaragüenses en detener terroristas en nuestro país donde hoy nuestro país está secuestrado por el narcoterrorismo hoy nos toca advertir a nuestros hermanos estadounidenses y nos toca descubrir y desenmascarar a todos los que están traicionando nuestra lucha y nuestra patria hay que levantar la voz no elecciones adelantadas con Daniel Ortega en el poder no es ese el objetivo no es esa la ruta del 2018 de la vida del 2018 nunca se ha pensado en eso ni se ha pensado ni se pensará es una lucha muy extensa la que tenemos pero en este momento una lucha muy acosadora para el pueblo de Nicaragua hay mucha confusión eso es un trabajo del enemigo la confusión los grupos aquí los grupos allá el nombre aquí es una destrucción masiva de descontrol para descontrar nuestra lucha para mantenernos unidos enfoquémonos únicamente en nuestra bandera azul y blanco esa no nos pierde el que ama la bandera azul y blanco ama esta lucha y ama a su patria no hay por qué perderse no tenemos como dijo mi hermano Milton que perder el enfoque no lo perdemos tenemos que lograr a combatir este obstáculo que hoy tenemos porque no no es la voluntad del pueblo si esto fuera la voluntad del pueblo en su momento en su momento alianza cívica y un app hubieran escuchado las palabras y los y las decisiones del pueblo de Nicaragua y las opiniones en su momento no puede existir nadie de dedo porque nuestra lucha es para erradicar ese tipo de sistema tenemos que lograrlo y lo vamos logrando y lo estamos logrando pero van a venir momentos difíciles de descontrol se los diga para que preparadamente estemos preparados perdón psicológicamente para cualquier acción de descontrol que se ha estado dando en los últimos días y en la última hora la gente está firme siempre el pueblo está firme está firme y en que en su momento están baleando por la confusión que está metiendo el orteguismo la invasión que tiene en Costa Rica ahorita Daniel Ortega tiene una invasión de infiltrados y le está poniendo camisas azul y blanco y banderas está poniendo gente en los Estados Unidos para cabildear y dividir y estrangular a los verdaderos opositores están utilizando y aprovechando la pobreza y la vulnerabilidad de todos los nicaragüenses y lo van a hacer si nosotros no nos activamos hay que apoyar a Milton en Miami en la en la en la marcha hay que empezar a darle calor a esto hoy somos nosotros nuestros hermanos en Nicaragua y en Costa Rica están en peligro están en peligro están siendo divididos y confundidos están cayendo en la trampa y nosotros tenemos que rescatarlos y protegerlos nosotros nosotros los que estamos en los Estados Unidos y en el exterior ahorita nos toca tomarnos la colina nosotros algunos me entenderán tenemos que accionar rápido antes de que el enemigo se tome la colina usted se acuerda señor Milton y muchos comandos que me escuchan tenemos que tomarla por asalto porque si no se la tomó el enemigo tenemos que ser rápidos audaces porque estamos en una lucha que no es fácil y en los próximos días vamos a detallar detalles y vamos a desenmascarar este montón de sinvergüenzas y los vamos a hacer con pruebas porque no podemos hacer acusar a nadie sin pruebas pero ya las tenemos solo que falta extraerlas para demostrar esas pruebas a donde tenemos que demostrarlo y demostrarle al mundo que equivocado estábamos y que equivocado estamos el pueblo está resistiendo pero está confundido ya no sigan confundidos hermanos nicaragüenses es preferible seguir en resistencia ustedes saben en una lucha armada en una lucha armada para bloquear o para quemar doscientas gasolineras cuántos hermanos hubieran muerto estados unidos lo hizo en menos de cinco minutos activó claro que el trabajo viene siendo desde hace tiempo esa es la lucha que nosotros tenemos que seguir no queremos desarramamiento de sangre en nuestro país pero tenemos que agilizarnos movernos rápido mover pierna para que nuestra lucha continúe bien y lo vamos a lograr gracias a la comunicación buena que tenemos y gracias al trabajo que nosotros hacemos también y gracias a todos los hermanos que trabajan en esta lucha pero primeramente gracias a Dios tenemos que ponerlos listos tenemos poco tiempo el tiempo se nos está cortando y se le está cortando al enemigo también por eso es por eso es que tenemos que trabajar rápido están muy delicadas las cosas en este momento todas esas cosas de grupos de aquí que nada montón de infiltrados andan vestidos de azul y blanco ahorita movieron la estrategia tenemos montón de infiltrados en esta lucha ya ahorita montón se volvieron a meter y miren lo que les estoy diciendo están utilizando a lo máximo todo lo que ellos han querido hacer así es que en guerra avisada no mueren soldados no mueren soldados tenemos que continuar trabajando por la verdadera unidad seguir de frente hasta el final hay algunos hermanos que no sé si algunos saben colina que será de colina hay algunos americanos que no saben pero nosotros cuando mirábamos que el enemigo nos quería tomar la colina nosotros la tomábamos más rápido porque si no nos quitaba la colina el enemigo y nos ganaba nosotros tenemos que trabajar con audacia con rapidez así es que gracias a todos los que se conectaron espero que sigamos siempre firme trabajemos rápido sigamos trabajando lo venimos haciendo bien cuidémonos unos a los otros ya no estamos seguros en ninguna parte hay riesgo hay peligro en todas partes el enemigo está usando sus estrategias ustedes podrán creer tanto sandinistas que hay en diferentes partes de Estados Unidos los paramilitares los los oficiales del ejército que están en Miami Florida los otros que están allá por California los otros que están allá por lado de Texas están haciendo su trabajo se están infiltrando en las cárceles hay infiltrados en las cárceles el terrorismo así es así trabajan no les importa sacrificar lo hacen por convicción pero nosotros también lo vamos a hacer por convicción en defender esta lucha así que gracias a todos los que se conectaron seguimos en pie de lucha no desmayemos y continuemos siempre firme hay que apoyarnos hay que unirnos no hay que menospreciar a nadie pero también hay que ser selectivo y cuidadoso en estos momentos que Dios me lo bendiga y bendiciones hasta luego